Aquí estamos ingresando a uno de los baños del sector de Palcos del Estadio Monumental. Se han hecho algunas adecuaciones, particularmente en los urinarios. Y bueno, lo que estamos observando es renovación en el baño del sector de Palcos del equipo de Barcelona. Ahí podrán ustedes observar, bueno, acá están, son tazas nuevas, son urinarios nuevos, remodelación en las paredes, cerámica, colocación de tazas nuevas, 2, 4, 5 años y también acá los urinarios son más. Estamos viendo ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 urinarios. Y obviamente la renovación del sector, acá hay, perdón, me estoy olvidando, para personas con capacidades especiales o en sillas de ruedas, pueden también tener un baño particular. Y lo que es lavaderos con suficiente soporte, los espejos nuevos, las llaves, son los cambios que se han hecho y que estarán listos, los cambios que se han hecho aquí en los baños del Palco del Estadio Monumental y que estarán listos ya para la noche amarilla. Gracias.